En las dos clases anteriores nos hemos ocupado del modo en que Foucault presenta la tecnología de gobierno liberal surgida a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX como consecuencia de la crisis de la tecnología anterior que era la razón de Estado. Y lo que nos mostraba Foucault es que cuando hablamos de liberalismo pues no estamos hablando de una filosofía política, ni siquiera estamos hablando de una teoría económica, sino estamos hablando de una tecnología de gobierno, es decir, de un conjunto de estrategias que sirven para gobernar los procesos de la población, gobernar sobre todo los procesos económicos y abrir el paso, abrir el camino para el despliegue de una racionalidad económica que será lo que conocemos como el capitalismo. La pregunta aquí decíamos es ¿qué tipo de Estado funciona como correlato de esa tecnología de gobierno? A lo que Foucault responde que es un Estado no intervencionista, es decir, todo lo opuesto a la razón de Estado de las monarquías absolutas. Es decir, un Estado frugal, un Estado que no gobierna demasiado, un Estado que permite la libertad de empresa, la libertad individual, la libertad de circulación, etcétera, etcétera. ¿Y por qué lo permite? Decíamos pues porque confía en que la mejor forma de garantizar la prosperidad del Estado es dejar que los individuos persigan sus restricciones, sin restricciones sus propios intereses, ya que de este modo los procesos económicos podrán desplegarse, desplegarse con toda naturalidad. Es decir, que el Estado no procurará nunca, decíamos, equilibrar la cancha en favor de los más necesitados, no buscará combatir las desigualdades mediante medidas de beneficencia social, de control sobre la economía, etcétera. No buscará defender los derechos de los más desfavorecidos. Es decir, no será jamás un Estado de justicia, decía Foucault. Y esto parece complacerle mucho a nuestro filósofo. Al contrario, el bien común, según el liberalismo, vendrá como resultado indeseado de la libertad concedida a los individuos en tanto que agentes económicos. El Estado simplemente debe dejar que los individuos sigan sus propios intereses porque sólo ellos conocen cuáles son esos intereses. De modo que la tecnología liberal de gobierno aplicada al Estado, apropiada por el Estado, dejará que los individuos sean autorresponsables, que conduzca su conducta como mejor les parezca, no tiene ninguna receta para la felicidad de nadie, pues esto sólo conviene a cada individuo. Bien, hoy nos vamos a mover ya hacia otro tema, nos vamos a ir más adelante, hacia el siglo XX, donde Foucault empezará a hablarnos del modo como esta tecnología liberal de gobierno va a evolucionar, va a transformarse hacia una nueva tecnología de gobierno que será desarrollada en Alemania y que es lo que Foucault y otros han denominado el ordo liberalismo alemán. Aquí pues vamos a movernos hacia la clase del 24 de enero de 1979 del curso Nacimiento de la Biopolítica, donde Foucault constata que el arte liberal de gobierno que describió y describimos en clases pasadas no tardaría mucho en entrar en crisis. Foucault sin embargo remite esta crisis a la depresión económica de los años 30 del siglo XX con la aparición de las políticas keynesianas del welfare, pero no menciona en absoluto que el detonante de la crisis del liberalismo fue la cuestión social de comienzos del siglo XX. Este tema es importante y Foucault lo silencia. Es decir, silencia el hecho de que el arte liberal de gobierno se vio confrontado desde el comienzo con la expansión del pauperismo y la proletarización de los trabajadores provocada por la revolución industrial misma, situación que sí fue claramente teorizada por Marx. La cuestión social puso en jaque desde el comienzo los presupuestos del liberalismo porque en vistas de la proletarización generalizada y el crecimiento exponencial de la población en el siglo XIX se hacía imposible aplicar la receta liberal de la no intervención del Estado. Se hacía necesario implementar mecanismos de intervención que buscaran mitigar la pobreza, reglamentar el mercado de trabajo, generar políticas de empleo y de salud para la población, etcétera. Lo cual significa que la tecnología liberal de gobierno fracasó en términos políticos. Pues si el Estado dejaba que los individuos persiguieran libremente su interés, como decía Adam Smith, el resultado sería inevitablemente el aumento exponencial de la desigualdad social, la pobreza de vastos sectores de la población, el descontento general y el surgimiento de alternativas políticas que las élites económicas consideraban peligrosas, como el socialismo. Para evitar todo esto, el Estado ya a finales del siglo XIX se vio obligado a recalcular la apuesta original de los economistas clásicos del siguiente modo. Para garantizar la libertad de los individuos, el Estado tendrá que intervenir en la sociedad. Se requiere, por tanto, una restricción de la libertad con el fin de garantizar la libertad. Y esta es la paradoja que conduciría con el tiempo a la crisis del liberalismo. Crisis que se dio mucho antes de Roosevelt. Foucault comienza con Roosevelt y con los años 30 del siglo XX, pero esta crisis se dio mucho antes, por ejemplo, con el Estado bismarquiano alemán. No tendríamos que esperar hasta Keynes para detectar la crisis del modelo clásico liberal. Bien, vayamos entonces a la clase del 31 de enero de 1979 para ver cómo Foucault traza la genealogía de esta crisis de la gubernamentalidad liberal y de las respuestas que se dieron a ella. Es en realidad una genealogía del neoliberalismo lo que Foucault está intentando acá a partir de esta clase. Pues es el intento de corregir los errores en los que supuestamente había caído el liberalismo clásico. Foucault quiere trazar la genealogía de cómo estos errores intentan ser corregidos. Pues como dije antes, la pobreza ya no podía ser tenida sólo como una mala jugada del individuo, como un error del cálculo de intereses. La Primera Guerra Mundial y la crisis económica de 1930 obligaron a los economistas a repensar todas estas cosas. Y no es en Inglaterra, en los Estados Unidos o en Francia, donde surgen los economistas que quieren corregir los errores del liberalismo clásico y ajustarlo a las nuevas condiciones del siglo XX, sino en Alemania. Bien, ¿y por qué en Alemania? Primero porque fue allí, como se dijo antes, donde surgieron con fuerza donde surgieron con fuerza los sindicatos obreros y el socialismo, que obligaron al Estado a desarrollar políticas sociales, es decir, intervenir activamente en la reglamentación del trabajo, del mercado de trabajo, en el derecho laboral, la seguridad social de los trabajadores, la implementación de sistemas de seguridad social, sistemas de pensiones. Todo esto se hizo durante el gobierno de Bismarck. Pero también digo en Alemania porque después de la Primera Guerra Mundial, Alemania se vio sumida en una profunda crisis social y económica que sería cultivo para el surgimiento de un Estado hiperintervencionista como lo fue el Estado nazi, que revive de algún modo la vieja tecnología soberana de la razón de Estado, como ya lo sugiriera el propio Foucault en su curso, Defender la Sociedad. Surge entonces, en la década de 1930, una escuela económica de pensamiento en Alemania llamada la Escuela de Friburgo, que es más conocida como el Ordo Liberalismo Alemán, y que Foucault identifica como la primera gran escuela neoliberal. Recibe su nombre el periódico Ordo, en el cual escriben figuras como Walter Euken, Alexander Rostov, Alfred Müller-Armack, y luego también personajes como Friedrich von Hayek y Karl Popper. Aunque las ideas de la Escuela de Friburgo se remiten a los años 30, no fue sino hasta después de finalizada la Segunda Guerra Mundial que tuvieron una verdadera resonancia política. Dice Foucault, cito, en abril de 1948, Europa es el reino casi indiscutido de políticas económicas gobernadas por una serie de exigencias bien conocidas. En primer lugar, la exigencia de reconstrucción, es decir, la reconversión de una economía de guerra en una economía de paz, la reconstrucción de un potencial económico destruido. Exigencia de reconstrucción, exigencia de planificación como gran instrumento de esa reconstrucción, una planificación requerida a la vez por necesidades internas y también a causa del peso representado por los Estados Unidos, la política norteamericana y la existencia del plan Marshall, que implicaba en la práctica una planificación de cada país europeo. Para terminar, la tercera exigencia es la constituida por objetivos sociales que se consideraron políticamente indispensables para evitar la repetición de lo que acababa de pasar, a saber, el fascismo y el nazismo en Europa. Estas tres exigencias, reconstrucción, planificación y objetivos sociales, implicaban una política de intervención en materia de asignación de recursos, de equilibrio de los precios, del nivel del ahorro, de decisiones de inversión y una política de pleno empleo. Fin de cita, páginas 99 y 100. Y bueno, este entonces es el escenario después de la Segunda Guerra Mundial en el que va a surgir el neoliberalismo o por lo menos la primera escuela de pensamiento neoliberal, que es la escuela alemana ordo-liberal. Un escenario, como vemos, de desposesión, de destrucción, de imposibilidad de participación ciudadana. La economista canadiense Naomi Klein ha señalado correctamente cómo es justo en estos escenarios de desastre, sean de origen militar, político, natural, que el neoliberalismo encuentra siempre su clima adecuado y que ella denomina la política del shock, la creación en medio de la destrucción. El Estado nazi ha colapsado, Alemania ha sido vencida en la guerra y se encuentra ocupada por las potencias aliadas. Hay millones de heridos y muchísimas pérdidas materiales. Es en esta situación en la que no hay Estado que los ordo-liberales plantean la necesidad de una fundación económica del Estado. Es decir, fundar el Estado a partir de la economía, con el fin de evitar la recaída de los alemanes en el fascismo y en el totalitarismo. Reorganizar primero la economía y luego, sobre esa base, edificar la superestructura del Estado. Una receta casi que marxista. La pregunta de los ordo-liberales era la siguiente. Dado un Estado inexistente, ¿cómo hacerlo existir a partir de la economía? ¿Cómo hacer del mercado la condición de posibilidad de la existencia del Estado? Como se ve, se trata de una situación radicalmente diferente a la que dio origen a la tecnología liberal de gobierno a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. Pues recordemos, esta nace como mecanismo de contención de la economía mercantilista propia de las monarquías absolutistas europeas, decíamos. Aquí, por el contrario, el Estado no existe. Y dada su inexistencia, el problema deja de ser la cuestión de limitar el Estado mediante la no intervención. Los ordo-liberales tienen claro que es necesario intervenir, planificar, organizar, reglamentar, como lo vimos en el texto que recién leímos. Todo lo contrario, pues, de la receta liberal. Por eso, es necesario aclarar que el ordo-liberalismo no es un regreso al liberalismo clásico del siglo XVIII, sino una tecnología de gobierno completamente diferente. Dado el escenario catastrófico, dada la situación de desastre, no queda otro remedio que intervenir. En lugar, por tanto, de suponer que el mercado tiene procesos naturales, que es preciso dejar intocados, imperturbados, como decían los economistas clásicos, los ordo-liberales entienden que hay que crear el mercado mediante intervenciones estatales. El dilema, por tanto, ya no es entonces intervenir o no intervenir, sino cómo intervenir. La economía del mercado tendrá que surgir como la consecuencia de un orden socioeconómico implementado por el Estado. De eso se trataría precisamente el célebre milagro alemán de los años de posguerra, un Estado creado a imagen y semejanza de los economistas, un Estado orientado únicamente hacia el futuro, hacia la prosperidad económica. Los alemanes debían olvidar su pasado nazi y deberían reprimir esa memoria trágica en nombre del liberalismo económico. Y bien, como pueden ver, ven ustedes con claridad, tenemos que la verdadera novedad del ordo-liberalismo alemán frente al liberalismo clásico es el abandono de la visión naturalista de la economía y del mercado, de la competencia económica. Pues recordemos que para Adam Smith el Estado no debía intervenir en el juego económico y dejar que cada individuo persiga sus propios intereses, que son naturales, porque cada cual busca evitar el dolor y aumentar el placer, como luego lo diría Bentham. Pues bien, los sordoliberales alemanes abandonan, como decimos, esta posición naturalista y entienden que la fórmula del laissez-faire, laissez-passer es peligrosa y económicamente inoperante. Su proyecto no es reconocer la naturalidad de la competencia económica, sino crear artificialmente unas condiciones de competencia y para ello el Estado sí que debe intervenir. Los sordoliberales entienden que las sociedades humanas no se organizan naturalmente sobre la base de la competencia de intereses, como pensaban los economistas clásicos. Es decir, que la competencia no es un juego natural, sino que es un juego artificialmente producido. ¿Y cómo se produce? Pues a través de una política social organizada por el Estado. Y ese es el tema del que nos ocuparemos en el próximo vídeo.